Música Toda la noche contigo Solo deseo tener Quiero sentir que estoy vivo Y que aún me querés como ayer Música Toda la noche contigo Para vivirla hasta el fin Porque ya estoy convencido Que ya no puedo seguir sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Toda una noche Sin un reproche Di poder volar al cielo Y así gritar Yo te quiero Yo te quiero Toda la noche contigo Para vivirla hasta el fin Porque ya estoy convencido Que ya no puedo seguir sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Toda una noche Sin tu amor 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 Y poder volar al cielo Y allá gritar Y allá gritar Y allá gritar Y allá gritar Que yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Toda una noche contigo Contigo Buena noche Buena noche Mendoza Qué placer Muchas gracias Qué placer Bueno yo quería agradecer Agradecer muchísimo A la gente A los organizadores De la fiesta de la vendimia A todos los productores Que han trabajado Y que me han invitado A participar de esta fiesta Y agradecer al maestro Alito Al gran amigo Que...